Señores, una preguntita. ¿Quién no se ha encontrado en una situación incómoda con un ex o una ex? A todos. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Mira, de pronto vamos a una alfombra roja y ahí está ella o él con su nueva pareja. Y uno lo saluda así como si fuese nada, pero por dentro te está ardiendo la bilis. Pues una situación parecida han estado Horacio Pancheri, su ex Greta Valdés y su actual novia, Paulina Goto. Muchos rostros conocidos en la fiesta anual de la revista GQ en la Ciudad de México, por donde se dejaron ver celebridades de la talla de Laisha Wilkins, José María Torre, Rebeca de Alba, Mané de la Parra o África Zabala, quien por cierto llegó solita sin su pareja, el actor Eduardo Yañez, al igual que le sucedió a Islín Derbez, a quien también vimos desfilar sin su maridito, Mauricio Ockman, justo ahora que el actor protagonista de la nueva serie El Chema anda grabando escenas de sexo subiditas de tono con Mariana Seohane. He estado con Mariana Seohane, ahora que va a compartir ahí escena con él justamente. Lo he acompañado a sus llamados, he estado ahí con Marianita, con todas las que están ahí, porque le toca hacer bastante canijo al Chema y me toca compartirlo con muchas, entonces, no modo, gajes del oficio. Y ya que hablamos de gajes del oficio, durante la alfombra se vivió una curiosa situación, al coincidir por allí Gretel Valdez y su ex Horacio Pancheri, a menos de un año de su sonada ruptura, precisamente ahora que se rumora que el actor se quedó con una camioneta de su ex. Porque decían que tú le habías regalado una camioneta. No tenía nada que hablar respecto a él, nada. Y aunque Gretel no parecía muy contenta de reencontrarse con su ex, el actor argentino que ahora sale con la actriz Paulina Goto, reaccionaba así al enterarse que por allí andaba su ex. Ah, pues no sabía, pues qué bueno que está. Y pues nada, que disfrute la fiesta como yo la disfrutaré con Pau, mi novia. Y para ponerle la guinda al pastel, por allí apareció la nueva novia del actor, Paulina Goto, quien estaba justo a unos pasos de la ex de su galán. Esta noche está Gretel Valdez acá atrás de ti y bueno, en su momento también anduvo con Horacio. ¿No te causa un foco de incomodidad de la sangre? No, claro que no, para nada. Yo le deseo todo lo mejor a todo el mundo y pura buena vibra. Mucha buena vibra, sí. Pero ¿será cierto que su novio se quedó con la camioneta de su ex? Mira, la verdad, a mí no me gusta meterme en chismes, no hablo de los chismes y la gente inventa muchas cosas, así que yo no sé, no estoy enterada, no fue mi relación y no tengo nada que opinar al respeto. Ay, Dios mío, Dios mío. Cuerte, bueno, ¿qué situación tan incómoda? Horacio Pancheri es un actor que se ha hecho muy, pero muy... Incómoda, divertida, guamba, ¿qué era para nosotros? Bueno, sí, pero imagínate, creo que Gretel era la menos cómoda de todas. Nos ha pasado. Pero bueno, no vamos a decir nombres. Pero el caso es que definitivamente, bueno, cuando sucedió esto de Gretel Valdés y Horacio Pancheri, Horacio comenzaba ya a destacarse en la televisión mexicana como uno de los galanes con más futuro. Sucede esto que de repente le dan el protagónico de esta novela con Paulina Goto que recientemente salió aquí en Estados Unidos, esa novela, y pues de repente se comienza a hablar de que él tiene un romance con la protagonista Paulina Goto. Ay, Dios mío. Casualmente en ese momento termina con Gretel Valdés, Gretel dice que sufrió muchísimo por esta relación y no ha querido hablar mucho del tema, por eso es que le vemos esa cara de incomodidad en ese momento que le preguntan por Paulina. ¡Híjole! Por supuesto, ellos siguen juntos, Paulina y Horacio Pancheri, en el momento en que grababan la novela decían que no estaban juntos, simplemente que eran amigos, y cuando se terminó de grabar, como suele suceder en las novelas, pues sí aceptaron que definitivamente había nacido el amor. Por cierto, Horacio es el mismo que salió hace tiempo con Araceli Arámbara. ¡Qué rico! Oye, pero te digo una cosa, pero no entiendo. Pero, ¿será que es como factor determinante para estos compromisos de las nuevas parejas famosas de la televisión en México, darse una camioneta, ya no se usa un anillo? Mi esposo no me ha regalado una camioneta a mí tan desparado. Y esta historia parece como que estoy repitiendo otro gran escándalo que se vivió en el mundo de la farándula, ¿qué? Hace dos años atrás, cuando aparentemente luego de la ruptura del matrimonio entre Sebastián Rulli y Cecilia Galeano, uno de los temas más álgidos fue una famosa camioneta que aparentemente le habría regalado Cecilia a Sebastián y que Sebastián había vendido pero que no había tenido la firma. Ay, no, no, no. Eso dio muchísimo de qué hablar y bueno, afortunadamente se arregló, pero... ¿Tú crees, tú crees que si yo fuera ex de Horacio Pancheri a mí me importa la camioneta? A mí me estaría yo con un vacío por dentro, horrible, estaría tristísima. Ah, sí, no le vas a pedir la camioneta de regreso. No, mi amor, le pedía... Un vacío por dentro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me sentiría sola en las noches. Te voy a decir una cosa. Y vacía. Mira, ¿sabes qué? Yo conocí a Horacio Pancheri a través de unas fotos que me mandó una amiga muy especial, que ella es como libanesa, que a ella le encantaba ver las fotos. Yo la conozco. Tú conoces a esa amiga mía. Sí. Y yo conocí a Horacio por sus músculos y cuando yo me enteré que Araceli había estado en esos brazos, yo antes de casarme quería estar en esos brazos. Después les cuento más. Oye, pero es igualito. Él es igualito al ex de ella. Está buenísimo Horacio Pancheri. ¿Quién puede terminar con Horacio Pancheri? Argentino también, señores. Ojalá que Paulino termine con el corazón goto. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Bien, todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro. Lo, muy bien. Y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.